A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Un saludo motero para nuestros televidentes en Colombia y en el mundo Estamos originando desde Bucaramanga Este programa en donde vamos a llevar La actualidad de lo que sucedió El fin de semana en Bucaramanga Dado que ayer pasamos lo que sucedió En el encuentro Harley-Devinson En la ciudad de Medellín Y comenzamos porque tenemos mucha información Al fin, ¿quién mató Al motociclista Que iba en una Pulsar 135 Desde Lebrija A visitar a su novio en Ocaña Y cuando llegó A la altura de un balneario De los tantos balnearios Que hay en Quirón Perdón, en Río Negro Se encontró de frente Con un Mercedes Benz De color gris Que era propiedad O es propiedad Del comandante de agentes de tránsito De Florida Blanca Que dice que lo iba manejando Un hermano suyo En donde al parecer Según dicen las autoridades Los tres iban borrachos Pero se tragaron la vida De este joven Lebrija Dice que ayer fue sepultado En medio del llanto Del dolor Y de clamor De que se haga justicia El hecho ocurrió En Río Negro Junto al balneario Conocido como Puerto Amor Según testigos El conductor De este vehículo Mercedes Habría invadido carril Y estrelló un motociclista Que venía en sentido contrario El día de hoy En la madrugada Siendo aproximadamente Las cuatro de la mañana Kilómetro 16 más 500 En el municipio de Río Negro Ahí hay el choque Entre un automóvil Mercedes Benz Contra una motocicleta Como resultado del mismo El motociclista Presenta heridas Que es remitido Al hospital de Río Negro Posteriormente a Bucaramanga Y allí fallece Por las gravedades De sus heridas El Mercedes Al parecer Que yo veo por las fotos El Mercedes Le invadió El carril completo A mis hermanos El conductor Que respondía al nombre De Álvaro Javier Río Guerrero 24 años Alcanzó a ser llevado A un centro médico Pero falleció No pues Que lo que sabíamos Es que Nosotros llegamos de Bogotá Y él fue y nos recogió Allá en Lebrija En la parada De los buses Y tenía entendido Que él iba para Ocañas Para donde la novia Pero salió Tengo entendido Que le había hecho A mi esposa Que salía a las 3 de la mañana Él era conductor Y él me ayudaba Para todo Yo me asienté Él me daba de comer Todo lo que él me pedía Me ayudaba Y lo único Que ellos Desamparaban De todo El vehículo El vehículo El vehículo es de propiedad Del comandante De tránsito Florio Blanca Néstor Iván Delgado Muñoz Pero no aceptó Que iba manejando Junto con dos personas Que lo acompañaban Una de las cuales Intentó huir Fueron dejados A disposición De la fiscalía Las personas Aparentemente Se encuentran En estado De embraguez No se ha demostrado Cuál realmente Iba manejando El vehículo Entonces Ahí se coordinó Con la fiscalía Se van a dejar A disposición Estas 3 personas Para que continúe La investigación Del caso La familia El joven motociclista Pide que se investigue El caso Ya que entre el vehículo Y una autoridad De tránsito En presunto estado De alicuramiento Las honras fúnebres Del motociclista Se realizarán en Lebrija Mientras la fiscalía Define la situación De los tres detenidos Entre ellos El oficial de tránsito De Florida Blanca Increíble Se comieron la vida Del muchacho ¿Quién? El director El comandante De tránsito De Florida Blanca Debe decir la verdad Porque si era Él el que iba manejando Que asuma las consecuencias Si era su hermano Que pague Lo cierto Es que él Como autoridad Está muy mal Que en el momento De ocurrido Que ocurrió El accidente Se hubieran Evadido La responsabilidad Los tres No, ninguno Iba manejando Los tres Iban hinchos De la perra Pero ninguno Iba manejando La policía Como no vio Que ninguno Asumía la responsabilidad Se los llevó Los tuvo allá El médico No lo atendió Porque dice que Estaba ocupado Con el herido Con el herido No, ya Con el muerto Entonces no le quiso Hacer la prueba De sangre Tres horas después Se los trajo La policía Bien por ese trabajo De la policía Para la clínica La merced Allá los tres Hicieron la prueba De sangre Porque es la única Que aceptan En un proceso Como ese Cuando hay muerto Y de que efectivamente Iban borrachos Los tres ¿Cuál es el resultado De la prueba? ¿Quién iba manejando? Porque una cosa Es que el hermano Del comandante De tránsito Dijo que era el Que iba manejando Pero esa responsabilidad Es penal Además Si él no era El que iba manejando Y hay otros técnicos Que dicen que no Que el que iba manejando Era el comandante Se meten en problema A los dos Por fraude A resolución judicial Espere porque Por aquí El proceso Bueno Algo judicial Es lo que me dice Mi amigo El abogado El doctor Nicolás Carrero Que es penalista Renegado De todas maneras El señor este El padre Del muchacho Del muerto Queda con un Un profundo dolor Porque como decía él Yo le pedí algo A mi hijo Y todo me lo daba Increíble Me da dolor Porque yo soy hijo Y ustedes también Saludo para Caricatura Valdivieso Que dijo que Si era necesario Que hiciéramos una marcha Para pedir justicia Todos los mototrabajadores Los motociclistas Los clubes La vamos a hacer La vamos a hacer Porque esta muerte No se puede quedar así Impune Es terrible Bueno Vamos a tratar De entender Y más adelante Vamos a seguir Con la noticia En varias verticiones Que hay Es mejor Que cuando usted Vaya a viajar Ahora que ya viene En junio Otro puente Hay tres puentes En junio El que acabamos De pasar El del 20 al 23 Que hay otro puente Y después En el 24 al 27 Que hay otro puente Entonces El del sin carro Que miserable Entonces son varios puentes Entonces Vamos a viajar seguros Con maletas De protección Con maletas duras Usted las puede pedir A Medellino Las puede pedir Directamente aquí Al distribuidor De productos O artículos Para motociclistas De su confianza Pero todo que sea Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto Deliciosa esa Megapizza Ahora si Que dice el comandante De agentes de tránsito En Florida Blanca Sobre la muerte De este motociclista Causada por el carro De él En donde él iba Y posiblemente Iba manejando él O iba manejando el hermano Que dice el comandante Iba manejando él o no El trágico accidente Se registró En la vía Que de Bucaramanga Conduce a Río Negro Donde ese vehículo Y una motocicleta Chocaron de frente El joven De 24 años Que conducía la moto Perdió la vida El vehículo Era conducido Por el hermano De Néstor Delgado Comandante de tránsito De Florida Blanca Quien iba como pasajero Venía manejando Un hermano mío De nombre Yurgen Pues quienes los medios Han ya informado La opinión pública La verdad Y Lo que puedo decir Es que No tengo muy claro Por los hechos Al parecer El señor conductor De la moto Se movilizaba En Un 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 Según lo que He podido hablar Con mi hermano No Tuvo La posibilidad La más mínima Posibilidad De evadir Esa 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 Cuenta Delgado Que su hermano Y un amigo Viajaban A la madrugada Porque debían Cumplir Con un Compromiso En Horas De la Mañana Nosotros Veníamos Si veníamos De Ucaramanga Yo Estaba En Vacaciones Mi hermano Estaba Haciendo Algunas Diligencias Y Decidimos Venirnos Puesto Que Él Es Un Pequeño Avicultor Tenía El Compromiso De Hacer El Transporte De Un Alimento A Las Aves Y Pronto Pues El Tiempo Por eso Veníamos Para Ucaramanga A Retomar Las Labores Habituales De Mi Hermano Tanto El Conductor Como Los Dos Pasajeros Fueron Trasladados A Medicina Legal Para Las Respectivas Pruebas De Alcoholemia Eso Fue Lo Que Se Quiso Que Se Hicieran Las Pruebas Que La Policía Incluso Estábamos Muy Prestos A Que Se Hicieran Esas Pruebas Porque No En La Audiencia De Imputación De Cargos El Juez Determinó Ilegalidad En La Captura Con Base En Unos Argumentos Que Le Ameritaron A La Juez De Garantías Considerar Que Si Había Ilegal La Captura Puesto Que Realmente No Hubo Flagrancia El Abogado Que Lleva Al Proceso Dijo De Otro Lado Ahorita Lo Que Se Sigue Es Que El Señor De Imputación De Cargos O Bien De Preclusión O Archivo De Las Diligencias Aún Medicina Legal No Ha Entregado Los Resultados De La Prueba De Alcoholemia Pero Cómo Así Que No Hubo Flagrancia Cómo Así Que Dice El Comandante De Tránsito Que Él No Iba Ahí Y Que No Iban En Nen Estable Licoramiento Si Hubiera Hicido Usted Como Comandante Una Persona Que Aprieta Cualquier Motociclista Aprieta Cualquier Conductor A través De Sus Agentes De Tránsito Cuando Una Persona Va Borracha Cuando Una Persona Causa Un Accidente Entonces ¿Por qué Se Intentó Volar? ¿Por qué Ninguno Aceptó La Responsabilidad De Que Había Matado El Motociclista? ¿Por qué Dijeron Que Y Que Iba Manejándole El Comandante Se Enfrenta Al Delito De Fal De Fraude Proceso Judicial Fraude Procesal Falsedad Y Suplantación En Concurso Con Otras Conductas Con El Homicidio Conductas Típicas Y En Concurso Etereogéneo Por La Violación De Varios Tipos Penales Por La Muerte De Ese Motociclista Me Dice Mi Amigo El Abogado Nicolás ¿Dónde fue que los cogieron? ¿Durmiendo en la casa? ¿O ya con la perra acabada? No, eso es evadir la responsabilidad y eso está muy mal. Ya el alcalde de Florida Blanca dijo que afrontaría acciones disciplinarias Y Otro tipo de acciones por parte de la misma alcaldía y de la misma dirección de tránsito Pero Vamos con ¿Dónde compramos taxis en Bucaramanga? ¿Y dónde compramos los cascos, los chalecos, los accesorios? Para luego ir a decirles ¿Cómo fue que la fiscalía dejó libre al comandante de tránsito? ¿Por qué lo dejó libre? Bracho Autos En este año Quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos en impacto Se está sintonizando Para Nicolás Salcedo Que también está en sintonía Nos lo encontramos en la González Valencia También saludo para Oscar Maldonado Y la señora Elsie En el barrio Los Pinos Nos encontramos Olafo como le dice mi esposa Olafo el amargado Olafo pero de cariño Le dicen a mi amigo Don Oscar Maldonado Y su esposa Elsie La china esa que hoy no me dio tinto Le voy a cobrar el tinto Viejita después Saludo también para su hijo Ricardo Maldonado Y para sus hijos Que están en sintonía En la ciudad de Fusacazugá Para Maritza de Rueda Una señora que también Nos ve y nos hizo el saludo Motero cuando Nos encontramos en el barrio Los Pinos Para el ingeniero Juan Pablo Martínez Y la ingeniera Emilia A su pequeño bebecito Que es una bendición de Dios En ese hogar Y mañana Juan Pablo Nos entregó un material muy bueno Sobre el encuentro Charlie Davidson en Medellín Usted tiene que capacitarse Si usted va a pedir empleo En lo que sea En lo que sea no hay trabajo Pero si usted Está formado Y sabe que hay un Empleo en una empresa Para arreglar computadores Para arreglar neveras Para arreglar aires acondicionados Capacitación en alturas Pues claro lo contratan O si no usted forma su propio negocio ¿En dónde? 72045 del barrio San Alonso Llame ya A este teléfono 6999911 Diga que usted va de parte de Impacto Llame ya Pero coge el teléfono ya Y estudie en la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana Reparación de motos Dos, cuatro tiempos De computadores De celulares De smartphone Electricidad De neveras De aires acondicionados Soldadura Ornamentación En todos estos cursos Para las mujeres Bisutería Perfumería Instalación De redes Todo Capacitación en alturas Y maquinaria pesada Llame ya 6999911 Estudie en la jornada De la mañana La tarde La noche Y los fines de semana En la carrera 272045 Dos cuadras más allá Al mesón de los pícaros Está sentada 6999911 Estudie Capacíte Se coge el teléfono ya La matrícula es gratis Si va de parte de Impacto Le cobran el valor del curso Hay cursos que valen Entre 300 y 500 mil pesos Pero cuánto le vale Una universidad Y usted ya aprende Porque aprende Porque los cursos Son 100% prácticos E intensivos ¿Por qué la fiscalía Dejó libre El juez de control De garantías Dejó libre Al comandante De tránsito De Florida A su hermano Y al otro Que supuestamente Iban borrachos En el carro Mercedes Benz Propiedad De comandante De tránsito Y que mataron Al motociclista ¿Qué tal lo que dijo El comandante En la entrevista anterior ¿No? Que es que El motociclista Al parecer Y en exceso De velocidad No Que ustedes Se tragaron La vida De él Porque invadieron El carril De motociclistas No nos quedan Pendejos ¿Qué fue lo que pasó? Pese a que esta mañana Fue llevado al centro De servicios judiciales La fiscalía Dejó en libertad Al comandante Operativo De tránsito De Florida Blanca Porque su hermano Aceptó que iba Manejando el vehículo Mercedes Que ocasionó La muerte Del motociclista En Río Negro No, él es una persona Responsable Él acepta Que iba como pasajero Del vehículo No se va a esconder De hecho Pues era su carro Lo iba manejando Su hermano Y tendrá Pues de pronto Alguna responsabilidad Civil Por el hecho De haber Prestado su vehículo El conductor Es Jürgen Delgado Muñoz Que está aquí Y le va a hacer Frente a la justicia Para nada Vamos a tratar De esquivarla No la vamos a evadir Vamos a colaborar Con las autoridades El oficial de tránsito Por medio del abogado Ofreció disculpas A los familiares De Álvaro Javier Río Guerrero La víctima Pero aseguró Que no aceptarán Los cargos Contra el hermano Y de hecho Estoy autorizado Para presentar la excusa A la familia Del finado Y que estén seguros Que para nada Vamos a ser ausentes De ellos No los vamos a aceptar Pero esto inclusive Va en beneficio También de la misma Familia del finado Eso porque Aceptarlos no implica Que estemos evadiendo La responsabilidad Ante las autoridades Ni que vayamos A obstruir Las actividades De la investigación O para la investigación Criminal No se van a aceptar Los cargos Pero vamos a estar Presentes Constantemente Para todos los efectos Incluidos los periodísticos Según la versión De los ocupantes Del Mercedes El motociclista Se movilizaba A alta velocidad Jürgen me dice Que el muchacho Iba en extremado Estado de velocidad Y que no Llevaba luces Prendidas Dijo Si yo hubiera tenido La posibilidad De esquivarlo Completamente Yo traté De esquivarlo Pero me fue posible Porque él iba A mucha velocidad No obstante En la actualidad De este proceso Un juez Sobre el mediodía Dejó en libertad El hermano El oficial Al decretar Ilegal la captura Pesa que en la audiencia La fiscalía La fiscalía dio a conocer La fiscalía dio a conocer Que los tres detenidos Ocupantes del vehículo Viajaban con aliento Alcohólico moderado Pero habría que esperar Las pruebas de sangre Practicadas por medicina legal Entonces al fin Entonces al fin que Medicina legal Y la fiscalía Dicen que iban borrachos Y el juez De control de garantía Los dejó libres Y doctorcito Abogadito No me queda tan pendejo A mí Ni queda tan pendejo A la gente A los que los están viendo Ah que el motociclista Iba exceso de velocidad Mire Con todo el respeto Pero no sea bruto Analice Las circunstancias A esa hora En la madrugada No podía ir exceso de velocidad Porque está oscuro Y uno como motociclista Tampoco es tan bruto Dirse a meter A toda mecha En una moto A alta velocidad Cuando no hay Una buena visibilidad Segunda circunstancia Doctorcito Y que ojalá Lo tenga en cuenta La fiscalía Y el juez De control de garantías En el delegato De acusación Es una moto Pulsar 135 Doctorcito Una moto Pulsar 135 No es una moto De alto cilindraje Es una moto De bajo cilindraje Y una moto De esa La máxima velocidad Que desarrolla Son 80 kilómetros Por hora Y en el sector Donde mataron Al muchacho En el sector Donde lo mataron No era Para que una moto Fuera a alta velocidad Porque es que Es imposible No se puede Tercero doctor Y lo más importante No sea bruto El motociclista No fue el que se Tracó el carril Del Mercedes Benz Fue el de Los de Mercedes Benz De comandante De tránsito Florida Los que se le metieron Al carril De motociclista Porque iban A alta velocidad Y cuando un carro Va del otro carril Del otro vehículo A mi no me crean Tan pendejo Es porque el carro Iba a máxima velocidad Y un carro De esos Si desarrolla A máxima velocidad Una motico Pulsar 135 Que velocidad Va a desarrollar Jue madre Estoy arrecho Me tiene arrecho Esa pendejada Ese comandante Va a lanzar La meta Duro A esos miserables Que matan A los motociclistas Porque Después dicen Ah que motociclistas Tan brutos Así Ahora el muerto Tuvo la culpa Tan pendejos Va que los lamba Un sapo Mejor desgraciados Estoy arrecho Estoy arrecho Así ustedes deben Estar igual Voy a respirar Un poquito Perdóneme Mejor voy a saludar A unas enfermeras Y personal Científico De la clínica Chicamocha Empezando por El doctor Mateos Osvaldo Mateos Gerente de la clínica Chicamocha Estelita Su asistente A todo el personal De guardias De recepción Todos los que Nos apoyan muy bien Y que están Atendiendo muy bien A mi amigo José Ramírez Saludo motero Mi mecánico El mejor mecánico Digo yo que tiene Bucaramanga José Ramírez Porque sufrió Un preinfarto Que gracias a Dios Ya le hicieron Un cateterismo Le instalaron Una válvula Y ya está muy bien Dios quiera que se recupere pronto Y esté con su esposa Y su hijita Saludo para él No, este no es porque Este es el que tiene El banner chiquitico Ah, sí, sí, sí www.calantebc.com.co Ahí es donde usted puede Recomendarle a la gente Que vea Impactos De 9 a 10 de la noche En vivo Si vive en otra ciudad O en otro país Saludos Las enfermeras Del séptimo piso De hospitalización A Yolanda Medina A Jefer A Katy A Marta Estupiñán A Angelí González Que nos están viendo En la clínica Chicamocha Saludos, motero Uy, madre Yo estoy arrecho De verdad que sí Mejor vamos a calmarnos Vamos a comer rico Relajaditos Centraditos Bien Vamos a carbón y leña Y después vamos ¿A dónde? Carbón y leña Del Muti, ¿no? Ah, bueno Carbón y leña Cañaveral Y luego sí Vamos a comprar Un carro Nuevo de segunda O a vender el carro Nuevo de segunda En Tachitachi Una empresa seria Responsable Ahora en Cañaveral Carbón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Saludos, motero A nuestros televidentes Seguimos en impacto No se le olvide Que también Usted puede comer rico En la avenida Eduardo Santos O sea Más arriba del Sena A llegar a la Glorieta Al Estadio En la mitad de la cuadra Prácticamente unos metros Más arriba del Sena Está el restaurante Marjucos Marjucos También en la carrera 30 Con calle 20 Pero el nuevo Marjucos Está ahí En la avenida Eduardo Santos Paso más arriba del Sena Hacia la Glorieta Al Estadio Subiendo a mano izquierda Está Marjucos Allá venden Las mejores comidas rápidas Al carbón Avenida Eduardo Santos 2865 Saludos Para Anita Y para el ruso Fabián Que nos están sintonizando A esta hora Quiero saludar también A los amigos de Cerrajería En Dios Confío Hechuras de llaves Con chip transponder 24 horas a domicilio Plomería Refrigeración Fuga de gas A Germán Darío Barbosa Rodríguez Usted lo puede llamar También cuando se le pinche la moto O se le pierda O se le pierda las llaves de la moto O se le pierda las llaves de la moto O del carro O de la casa Usted lo puede llamar A este número 315 549 9031 Repito 315 549 549 9031 Este teléfono es importante Tenerlo a la mano Porque usted Que tal que se pinche Y él le va y lo despincha Si necesita De neumático También se lo lleva Si se le quedaron Las llaves de la casa O las llaves de la moto Del carro Encerrar También va y se las Así tenga chip Se lo arregla Sergio Barbosa 315 549 9031 Seguimos ¿Cómo fue que ocurrió Otro accidente de tránsito El fin de semana? Una señora De 24 o 27 años Con un hijito Se fue de rumba Con un nierito O con otro muchacho De 20 años Creo que era Se fueron en la moto Ah, se fue de parrandera Se metieron a toda Por la autopista Bucaramanga-Girón Frente a Sanfer O el de la moto Se quedó dormido O algo pasó De todas maneras Se estrelló Contra el lado de la andena Al estrellarse Contra el lado de la andena ¡Tom! La moto lo botó Para el otro lado Y al botarse Al otro lado Se mataron Contra el separador ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo murió esta señora? Milady Mantilla Blanco De 27 años Fue arrollada Junto a su esposo Y a su bebé De 18 meses Por un motociclista Que conducía En aparente estado De alicoramiento Los tres integrantes De la familia Fueron trasladados A la clínica Santa Ana En donde la mujer Falleció debido A la gravedad De las heridas Estamos hablando De una familia La pareja De la mamá De una familia Donde la niña De 18 meses Está involucrada En este accidente El joven El acompañante En este momento Está en la clínica Santa Ana Tiene trauma Cráneo encefálico Y estamos esperando De los médicos El esposo Y la bebé De 18 meses Continúan recibiendo Atención médica En el centro asistencial Mientras que El responsable Del accidente Se encuentra Bajo custodia De las autoridades Para que responda Por lo sucedido Esta persona Entra inconsciente El conductor De la motocicleta Posteriormente Se le realiza La prueba De embriaguez Donde arroja En exceso De la motocicleta De la motocicleta En exceso de velocidad Disculpas Viéndonos Está en la ciudad En el estado De Florida Para Mario Rincón Quien también Nos está viendo Mario Rincón Y dice Mario Rincón ¿Qué es lo que dice? Ay bendito Mario Rincón Dice José Deben llamar La inspección De tránsito Del municipio Ah perdón 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 Ay bendito Si a Dios ¿Qué dice aquí? Ah bueno Pequepiras Con lo siguiente Quería comentarle Una problemática Que está sucediendo En la ciudad En el barrio Cristo Rey O sea en el barrio Comuneros Están robando A los motociclistas Un amigo Sufrió Un intento De robo Dos sujetos Lo cerraron En una moto Y con un arma Le piden la moto Y él no se dejó Y lo golpearon Y lo peor La gente mirando Y no hizo nada O sea no hay solidaridad Parece que en el barrio Comuneros Vivieron muchos delincuentes ¿Por qué? Porque ve que Están atracando a otros Y se quedan callados No llaman a la policía Ni son solidarios Ojalá fuera eso en la costa Y verá como les Queman la moto A los niños Y van y les tumba la casa Y se la quema también Así es en la costa Ojalá fuera aquí También lo mismo Para que Sueran solidarios La gente Y dice Otra situación muy lamentable Sucedió con una amiga A quien se dirige A la costa en moto Fue cerrada por dos sujetos Quienes querían robar su moto Y la hicieron caer Y en ese momento Se encuentra en la clínica Calojardira Lule Los hechos sucedieron En Pelaya Cesar La mujer tiene trauma Cranencefálico José la pregunta es ¿Cómo podemos reclamar la moto? Pues a ella La levantó la ambulancia Y no sabemos Quién tiene la moto Deben dirigirse A la inspección de tránsito De Pelaya Para que en la inspección De tránsito de Pelaya Diga que es lo que tiene Saludo también Para mi amigo Carlos Oviedo Chávez El hombre duro De los medios de comunicación En Sabana de Torres Para Fernanda Franklin Que ya que está Que tiene bebé Para Cayita Saavedra Quien nos manda La fotografía De unos irresponsables Conduciendo Con tres niños En una moto Para el gerente De la Federación Nacional De Cacauteros En Colombia El doctor Eduardo Vaquero También para Octavio Ardila En Bucaramanga Para su esposa Para Natalia Reyes Para Enrique París Ávila Para Alejandra Bárcenas Quienes Con Miriam González De Mantilla Randall y Keindale Mis bebés hermosos Que están en sintonía ¿En qué barrio están? Creo que en el barrio Campo Hermoso Alejandra Bien, ya la saludamos Andrés Lozano Que también nos está Sintonizando Tengo muchos amigos Que practican Estún y les soy fiel En su colaboración Para solucionar problemas De nuestro colegio Ah, bueno Un colegio que está En malas condiciones Y está que se cae Tiene tremendas criaturas Y queda a la orilla De la quebrada Ayúdenos, por favor No podemos comunicarnos José, para que nos ayude Claro que sí Miren, mándenme un mensaje A mi WhatsApp Y el colegio El Carmen Que está situado En Florida Blanca Va a tener la atención De los periodistas Y vamos a apretar Al alcalde de Florida Blanca Para que le pare bolas A la educación De los niños Y a la gente pobre De Florida Blanca ¿Cómo fue el operativo? Ah, no Vamos con las Con las Con las notas Con los que pagan Vamos a comprar Un casco cerrado Desde 25 mil pesos Casco que cumple Con la norma Muy baratos ¿Por qué los compran En Forplaz? Porque es que Forplaz Distribuye al por mayor Para los que venden Casco más baratos Y también Para que Usted pueda comprar También el certificado Nacional Tecnico-mecánico De carros De motos En el Boulevard Santander De carreras 17 y 18 Y También en el kilómetro De la vía Coca-Cola Y luego vamos a Carbonileña Cañavera A comer rico ¿Y a que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-99-42 695-3756 683-76-79 691-33-17 Bueno vamos Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Como fue capturado Un tipo Que fue sorprendido Intentando violar A una vendedora de chance Un desechable Con tremendo cuchillo Cuando la muchacha Logró desarmarlo Resulta que el desgraciado Intentó O agredió Con varias puñaladas A otro señor Que estaba intentando Defender De la violación A este A esta señora Por parte de ese Generado desechable Que ahí viene Que yo quiero que vean Una foto más adelante Que hay en el Facebook Yo no la muestro Porque es muy tenaz Un tipo que lo han violado 16 veces en la cárcel Por ser violador Eso les pasa A los violadores Ahí llegan Está con la pantalón En la fotografía Está con la pantaloneta Manchada por detrás Y las piernas Chorreadas de sangre Ahí viene ¿Por qué? Porque lo han violado 16 meses por violador Eso le puede pasar A ese tipo Este sujeto De 29 años Habitante de calle Amenazó con un cuchillo A una mujer Que vendía chance Con el propósito De abusar sexualmente De ella Venimos haciendo La investigación Hemos encontrado Que si efectivamente Es una persona Que está totalmente Entregada al consumo De la droga Y pues también Manifiesta Dentro de su mismo estado Que conocía a esta mujer Que por eso había accedido Carnalmente Según testigo La mujer logró Despojarle el cuchillo Pidió auxilio Y de inmediato Un vecino acudió En su ayuda Pero resultó herido Por el ataque Ante el llamado A auxilio De esta mujer Un ciudadano De 22 años Ingresa al lugar Para defenderla Y fue objeto También de agresiones Donde causa Cinco heridas Este habitante En la calle Hay también La presencia De otras personas Quienes De una En una Demonstración De civismo Logra la captura De este sujeto Es llamada A la policía Se captura Y se pone A disposición De la respectiva Autoridad El sujeto Fue ordenado Ante un juez De garantías Quien ordenó Su traslado A la cárcel Por los delitos De acceso Carnal Violento Y lesiones Personales Bueno Eso ya saben Lo que les va a pasar Allá en la Modelos Desgraciados Además Agredió con el cuchillo Le metieron varias puñaladas Al señor Que lo intentó linchar Que lo intentó Defender a la mujer Pero bien por la comunidad Que llegó Y casi lo linchan Se salvó Porque la policía Llegó a tiempo Vamos a Fort Plus A comprar los cascos Y luego también vamos A comprar los seguros De las motos La revisión técnico mecánica También la compra En CNT Pero la compra En Manejar Y los seguros Ya saben La glorieta Del Parque San Francisco Acerca a la dirección De tránsito Girón En Lebrija En Piedecuesta En todas partes Está Manejar Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprale A Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que está haciendo Nuestro amigo El general Zapateiro Y el señor Coronel Comandante Del batallón de servicios De la policía militar? Un excelente trabajo Dado que parece Que en Bucaramanga A la policía Le está quedando grande El problema De manejar los combos En Medellín El general Mendoza Que es un buen comandante Está loco Porque en Medellín Los combos Han matado Y una guerra grave En San Cristóbal Nosotros no pudimos subir Ese día Como tenemos programado A la hora De la caravana Dejar listas Desde Medellín Hasta Santa Fe Y Antioquia Porque estaba En un enfrentamiento De los combos En el barrio San Cristóbal Arriba En la parte alta De Medellín La policía Está haciendo Un buen trabajo En Medellín Pero aquí en Bucaramanga No se sabe Si está haciendo Un buen trabajo ¿Por qué el ejército Tiene que actuar Y por qué el general Zapateiro Dispuso que todo El batallón De policía militar Haga operativos En los barrios Del área metropolitana? ¿Cuáles resultados Han arrojado? Que dice el comandante Mi amigo El coronel Los operativos Fueron alantados Por soldados Del batallón Mercedes Ábrego Que en una semana De registro Logró la incautación De un kilo De marihuana 63 pipas 53 armas blancas Y 16 uniformes De uso privativo De las fuerzas militares Estos patrullajes Y operaciones En el área urbana Las estamos haciendo En horarios diferentes En la madrugada En la noche En el día A mediodía Basándonos Básicamente En las informaciones Que nos da La comunidad De los sitios Y sectores Donde presentan Más problemas De inseguridad De consumo Y tráfico De sustancias Psicoactivas Las acciones Se desarrollaron En los cuatro municipios De la área metropolitana Como un aporte De la policía militar Para contrarrestar Los delitos Que se presentan En Bucaramanga Y las demás poblaciones La comunidad Se está dirigiendo A la brigada O directamente Al batallón Donde solicitan A diario La presencia Masiva Del ejército Básicamente De la policía militar Nosotros En un compromiso Con la brigada Y el batallón Con la comunidad Estamos haciendo Estas operaciones De control militar Urbano Todas las semanas Con la policía militar Con el personal Orgánico De la unidad Táctica El ejército Continuará con el De comiso Estos elementos Que son los que Originan El mayor número De casos Lesiones Y muertes Bien, bien, bien Felicitaciones Al comandante De la quinta brigada El general Zapateiro Y al comandante De batallón De policía militar Un buen trabajo El que vienen haciendo Y de verdad Que nos sentimos Muy satisfechos Porque a veces La policía No hace un buen trabajo Y los ciudadanos Estamos quedando Como corticos Saludos Para Diego Forero Y su papá De el antifichazos Slim En la carrera 22 Entre calles 24 Y 28 Está situado Mire, yo cuando voy a viajar ¿Qué hago? Ahorita que fui a Medellín Iba llegando O sea, pasé La Lizama Cuando yo sentía Que la moto Como que En las curvas Como que Quedaba grave Entonces, ¿qué hice? Dije, la moto Va bajita de aire Pero dije, no Pero yo le eché El antifichazo Oiga, y seguro Mire, no tuve que parar En medio de ese calor Ni nada Además Solamente cuando llegué A un sitio Donde A una bomba de gasolina Donde había aire Le mandé a echar aire Y listo El gel antifichazo Tapó el hueco Yo fui a Medellín Volví Y aquí fue donde Otra vez vine A que le quitaran El tornillo ese Que tenía la moto Porque estaba pinchada O sea, fui pinchado A Medellín y volví ¿Por qué? Porque tenía el gel antifichazo Eso es lo que usted De echarle a la moto Con llantas eyomáticas Gel antifichazo Carbón y leña El mutis Ahí hay que ir a comer Diagonal a la iglesia La consolata Y hay que ir a hacer deporte En finfor Y a Megapizza Comer delicioso también De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Barranca Bermeja Dos menores resultaron heridos Porque se fueron a los piques ilegales No saben correr una moto No saben frenar O no saben tomar una curva No saben inclinar el cuerpo Para eso hay que tener técnicas ¿Qué fue lo que pasó en Barranca Bermeja? Hasta la clínica La Magdalena Fueron remitidos por bomberos voluntarios Dos jóvenes de 16 años de edad Que resultaron lesionados al parecer Tras un incidente en medio De los denominados piques ilegales En motocicleta En el sector de Campogala En la vía hacia el corregimiento El Llanito Estamos viendo como los jóvenes Lo primero que hacen al montarse una moto Es irse con los demás compañeros A realizar piques dentro y fuera de la ciudad Es lamentable como la noche La noche de ayer Dos jóvenes menores de edad Se accidentan por la vía De la vía El Llanito ¿Cierto? Realizando piques Noticias Telepetróleo había reportado La queja de la comunidad Del sector de la plazoleta Yarime y Pipatón En donde decenas de motociclistas Se reúnen presuntamente Para realizar estas competencias Ilegales y maniobras peligrosas Las autoridades anuncian drásticos controles A fin de prevenir un hecho trágico Le pedimos a la comunidad Que por favor esto Llamen la atención a esos muchachos A veces tomamos las cosas como deportes Y no miramos las consecuencias Que conllevan de pronto Manejar esta moto Sin las medidas de seguridad A las afueras de la clínica Permanecían decenas de motociclistas Y familiares Esperando conocer noticias Sobre los dos jóvenes lesionados El cuerpo médico informó Que sufrieron politraumatismos Y laceraciones Y a esta hora Los adolescentes Se encuentran estables Grave la situación Saludo motero Seguimos en impacto Terminamos Bueno vamos con esto entonces Los accidentes de fin de semana En el área metropolitana Pero antes vamos a comer Un delicioso pedazo de pizza Usted es capaz de comer Si una pizza completa Le dan 100 mil pesos Y no le cobran la pizza Y si se come la mitad No le dan los 100 mil Pero tampoco le cobran la pizza ¿En dónde? Aquí Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes media pizza No paga Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para nuestros clientes Que siguen con nosotros ¿Qué fue lo que pasó En el barrio Bellavista? Esos conductores De transporte escolar Que se las dan de loca Con chancletas Que corren más que ellas Y no son responsables ¿Qué tal que llevaran niños? ¡Ojo! Padres de familia Mire cuáles son los conductores A los que ustedes Están responsabilizando La vida y la integridad De sus hijos ¿Qué tal que a su hijo Se lo traigan muerto? Se lo traigan mocho Se lo traigan Para una clínica ¿Ah? Hay que tener cuidado Ese conductor De una buseta De transporte escolar Se estrelló En el barrio Bellavista Dice que se quedó sin frenos Mire Es una pendejada Es una mentira Ningún carro Se queda sin frenos Porque así no más O el tipo No le hizo la revisión Tecnico-mecánica Se rompió Alguna manguera No estuvo pendiente De que esas mangueras Que estén cristalizadas Cambiárselas No estuvo pendiente Del líquido de frenos Cualquier pendejada Pero eso de que Una moto O un carro Se queda sin frenos Porque uno O viene acelerando mucho Y frenando bastante Se calienta los frenos Y el freno caliente No frena O No le echó suficiente líquido O Una manguera está rota O Un filtro O un retenedor Está roto Y se está escapando el líquido Y no están pendientes De los carros De las motos Por eso es que nos quedamos sin frenos Por nosotros mismos A quien le está encomendando su vida Y mire la parejita Que les dije En la anterior noticia Que la muchacha Se mató La de 27 años Que iba con el niñerito Con el de 20 años Que se quedó dormido Iban tal vez En estado de licoramiento La autopista de Girón Se estrellaron contra el andén Y luego contra el separador Y la muchacha murió El primero de los hechos Ocurrió a las 2 y 10 de la mañana Cuando las dos personas Que se movilizaban En una motocicleta Colisionaron contra el separador Al parecer Ambas viajaban En estado de licoramiento Los dos ocupantes de la moto Fueron remitidos A la clínica La Merced Pero la peor parte La llevó la mujer Que viajaba de parrillera Quien falleció Fue identificada Como el niñerito Cárdenas de 26 años El otro caso Se presentó a las 11 de la mañana En el barrio Bellavista De Florida Blanca Cuando esta buseta escolar Que se movilizaba Solo con el conductor Perdió los frenos Al bajar por una pendiente Y colisionó Contra una tienda Se vino desde la parte de arriba Más o menos De la entrada A Bellavista Panorama Colisionó con el vehículo De flacas SXS749 El taxi Que está parqueado A la parte De arriba Y posterior Con el muro Del muro De la entrada Aquí Del sector B De la torre 11 Daño El apartamento 101 y 102 Y a la hora Se han reportado Cuatro lesionados Vecinos del lugar Aseguran que ya se han presentado Cuatro accidentes En menos de dos años Todos en esta pendiente Colocar esta vía Tan pendiente En sentido De subir nomás Que no bajen carros Por este lado A los costados Hay vías Por donde se puede colocar Para que bajen los buses Los taxis Hace año y medio Acá una señora Perdió las piernas Un taxi vino La trituró Contra el mismo muro Donde se estrelló la buseta Dos tiendas Resultaron afectadas En el accidente Mientras Cuatro personas heridas Presentan lesiones leves Seguimos en impacto Saludos para Eduardo Torrealba Que está sintonizándonos A esta hora También saludos Para nuestro amigo ¿Cómo es que se llama? Leo De la conductor de la grúa De la concesión autopista De Santander También para Víctor Hugo Baraguera Reyes Que dice Que está organizando El cuarto de milla Pero no nos han dicho nada Saludos para los moteros Venezolanos Para el médico De San Juan de Colón Julio Miranda También para otros moteros A ver les digo Quienes están en sintonía En sintonía Hernando Méndez Wilmer Bencardino Que gracias a Dios Está en la casa Rumbo a Caracas También para los amigos De Legión Cóndor También para los amigos William Pino De Mérida Para Elena Rascón De Barcelona En Venezuela Para los amigos De Legión Cóndor Ya los saludamos Para el doctor Sabir Itza El cirujano plástico Que está en sintonía Y también Ya que hablo De cirujano plástico Saludo Al doctor El cirujano plástico De Ucarabanga Que Angélica Que va a hacerle Los comerciales Hace como tres meses Y no se los ha hecho Saludo motero Que tal Para mandarle A hacer un trabajito A la niña No doctor Bueno Vamos al fin A comprar Elementos de protección Para la moto Pero que sean de armopars Las maletas de aluminio O los protectores De la moto Pero que también Sean de armopars Y luego vamos a comprar Los seguros en manejar Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto Ya sabes Colócame el número Del teléfono Para que les envíen El domicilio Cuando necesitemos Que nos traen A los seguros Porque pronto A veces no podemos salir Porque nos dimos cuenta Que el seguro Está vencido 683-2500 683-2500 Y le envían El seguro A domicilio En Jirón En Jirón ¿Le mataron El pájaro A un señor O fue que A un señor Lo mataron En el pájaro ¿Cómo así? En el asentamiento El pájaro En Jirón ¿Qué fue lo que pasó? El homicidio Esto ocurrió A las 7.20 De la mañana Cuando la víctima Tomó unos tragos En este kiosco Y dos sujetos Lo abordaron Uno de ellos Le disparó La víctima Se encontraba En un lugar En Jirón Estaba Ingeriendo Villas Embragantes Y llegan Estas dos Personas Al hecho Y a la espaleta Y le disparan A quemarropa Y obviamente Le causaron La muerte Inmediatamente Al lugar Llegó el cuerpo Criminalístico Al CTI Para realizar La inspección Del cadáver Según la policía El hecho Estaría relacionado Con una venganza Luego de una riña Que se habría presentado En días pasados La muerte Fue causada Por dos personas Alias churrias Y alias paletas Es lo que hemos Podido lograr Identificar Y todo De ese A unos problemas Personales Que se generaron De una riña Que hubo Entre la víctima Y al agresor En días anteriores Donde la víctima En este momento Le había causado Unas heridas Con arma blanca Como consecuencia De esto Hemos podido establecer Que se generó Esta muerte De este ciudadano El cuerpo De la víctima Fue llevado a medicina Legal de Bucaramanga El CTI De la fiscalía Lo identificó Como Joffrey Alexi García Restrepo A 22 años Los dos presuntos Homicidas Están siendo buscados Por la policía Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno De todas maneras Ya tiene identificados Ya sabe quiénes son Y los cojan Porque allá en el pájaro Qué cantidad de viciosos Los que hay Qué cantidad de rata Los que hay en el pájaro Y en el pájaro Hay gente buena En la invasión del pájaro Hay gente pobre Y no quiere decir Que porque sean pobres Sean malos No Lo que pasa Es que la gente pobre A veces se hacen Los pendejos O les da culillo Les da miedo De no denunciar A los malos Hay que denunciarlos Porque así limpian el barrio Así ustedes viven Más tranquilos Y así cualquier persona Puede ir a visitarlos allá Pero quién va a ir Ni siquiera a la policía Porque les da miedo Ir a visitarlos Para ir a coger a los ratas Vamos a arreglar Las motos En los buenos talleres Pero Antes de llevar La revisión técnico-mecánica En CNT Usted debe Mandarle a hacer Un mantenimiento Para que pase CNT es la única parte Donde los motociclistas Debemos ir A mí me da tristeza Que muchos CRC Centros de reconocimiento De conductores Van a disque apoyar Al director de tránsito De Bucaramanga En la feria De la seguridad vial Que empieza mañana Que tristeza Pero les tienen Negocio propio Porque allá mismo Le tienen La Que La revisión Otro centro De revisión Técnico-mecánica Donde obligan Prácticamente A los conductores A que le hagan La revisión Técnico-mecánica De ahí Señores taxistas Señores conductores De taxi Busquen en mi facebook José Velázquez Pereira Mándeme el nombre De la empresa Y del gerente De la empresa Donde están obligando A los conductores De taxi A que la revisión Técnico-mecánica La deben hacer Donde ellos digan No más Mándeme Por empezar Un proceso judicial Contra ellos Contra ellos desgraciados Y hacerlo sancionar Por parte también De la superintendencia De sociedades Y de sociedades Porque hay gerentes De empresas De taxis Que están obligando A los conductores Y a los dueños De taxis Que los seguros Los tienen que comprar Esa ya O en cierta parte O que la revisión Técnico-mecánica La deben hacer En cierta parte No Si yo quiero hacerla En CNT La hago Si yo quiero hacer Comprar el seguro Y manejarlo Hago Porque es mi plata Es mi carro No es la plata El gerente De la empresa Ni nada Ellos únicamente Le cobran La cuota de administración Además si usted tiene moto Vaya a CNT Boulevard Santander Carrera 17 O kilómetro 2 De la vieja Coca-Cola Es la vieja Irón Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En el barrio La Trinidad Otra persona Que fue Que debía tener Protección de la policía Porque le dieron Medidas cautelares La policía No cumplió Con su deber Aquí el abogado De la víctima Tiene que demandar Penalmente A los policías Que no le hicieron El servicio de protección A pesar de que Un juez de control De garantías Y la misma fiscalía Le había pedido Protección Para esa persona Una señora Que había sido golpeada Ya por su marido Varias veces En el barrio La Trinidad Y el tipo Llegó Y la última vez No la golpeó Sino que la mató Y la policía No la cuidó La dejó matar En este documento Firmado por un inspector De Bucaramanga Se ordena a las autoridades Prestar amparo Policial y acompañamiento A Gisela Margarita Miranda Ramírez La mujer De 27 años Asesinada En la Trinidad Según el documento La mujer Había solicitado Amparo a la policía Porque una expareja Que no es el padre De su hijo De 9 años La había golpeado Que iba en compañía De su hijo Vio para el colegio Y pues un hombre El cual estamos tratando De identificar Le dispara En varias ocasiones Y le ocasiona su muerte De manera instantánea El hombre Reseñado en la demanda Se ha convertido En el principal sospechoso Para la policía Consideramos De acuerdo a las investigaciones Y entrevistas Que venimos desarrollando Que puede tratarse De un homicidio De carácter pasional Por ahora El cuerpo de la joven Fue reclamado esta tarde Por sus familiares A la espera Que se con el responsable De este asesinato El quinto De una mujer Durante el 2014 No la cuidaron Y la dejaron matar No cumplieron con la ley No cumplieron Con lo que demandaba La fiscalía Y el juzgado Y por eso La misma fiscalía Debe establecer Quienes son los responsables Usted quiere comprar taxi Vaya donde Pedrito Habrá hecho autos Vaya allá Habrá hecho autos En la financiera De EISI Y todas las muchachas Y los muchachos A él le colaboran Para que usted Pignore otro carro Pignore una propiedad Y pueda comprar un carro Un taxi Nuevo en Bucaramanga En la esquina De los taxis Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander ¿Cómo así que Un atracador Con una caja de cartón Intimidó a un empleado De una bomba de servicio O de una estación de servicio Y le robó 150 mil pesos Por el monto Ese tipo ya está libre Y porque El atraco No fue Agravado No fue hurto calificado Y agravado Porque lo primero El monto No superó los 2 millones Y segundo Porque no iba armado Con un arma de fuego Ese tipo ya debe ser Orinándose de la risa El particular caso Se presentó Cuando este sujeto Llegó en esta moto Y asaltó a una empleada A una estación de servicio De Girón Amenazándola Con un cartón La suma es 155 mil pesos Esto utilizando Unos elementos Entre cartones Y demás Para simular Que fuese Un arma de fuego Fue cuando Metió la mano Hacia la pretina Y sacó algo Y me apuntó Y me dijo Deme la plata Y pues Yo me quedé Sin voz Entonces Se vinieron Los del lavallero Los del montallantas Y él los insultó Y le dijo Si vienen Y los mato Entonces Él se me acercó Hacia el canguro Y Yo lo cogí Entonces Me dijo Deme la plata Y pues Lo que yo hice Fue abrir el canguro Y entregarle la plata No obstante Cuando el sujeto Vía con el botín A su moto Se le desprendió La tapa lateral Lo que facilitó Su ubicación Y se fue Se le cayó La tapa de la moto La moto No le prendió No sé cómo se fue Y subió Por el anillo vial Se pudo Ubicar el dinero Para ser devuelto A la ciudadana Y se estableció En ese mismo momento El procedimiento Que el arma No era un arma De fuego normal Un revolver Una pistola Sino eran unos elementos Que él había incluso Tapado con unas telas Con el fin De simular Que fuese un arma E intimidar a las personas Con este propósito criminal El ladrón Que pretendía robar La estación Utilizando un cartón Terminó traicionado Por su propio vehículo Saludos motero Muchas gracias Para el ingeniero Juan Pablo Martínez Para Julián Bautista Que está sintonizándonos A esta hora Muchas gracias Al ingeniero Juan Pablo Martínez También para Julián Bautista García Que dice Que por qué sacaron A TBC Pues el canal Lo coge Pero un poquitico más Está en el canal 77 Ya no en el 76 Vamos a comer riquísimo Hacerte el reto Megapizza Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Bueno señoras y señores Se nos acabó el tiempo Les iba a pasar la nota Correspondiente A la pareja de atracadores Un hombre y una mujer Que tenían azotado El barrio comunero Los negocios Los establecimientos comerciales Del barrio comunero Del barrio de la universidad Y como en Ocaña Fueron capturados Los ladrones Y violentos Contra la mujer Pero será mejor mañana Dios me lo bendiga Saludo motero Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira